A veces te pregunto ¿por qué yo? Y solo me respondes porque quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescumbro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te dare? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto es lo que te doy Esto es lo que te doy No desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis mates, mis vagones y mis sueños Y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco ¿Qué te daremos? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es un regalo Te ofrecerte, te ofrecernos Te ofrecernos, te ofrecernos Esto que somos, esto que soy Y tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas Y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías Por eso tu altar, luce, vino y pan, son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo tú es tu regalo Te ofreceremos, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy Eduardo Meana ¡Gracias!